Música Jerry Basúa denuncia a Paulina Rubio, asegura que no lo deja ver a su hijo Eros. Todo parece indicar que los rumores de separación entre Paulina Rubio y Gerardo Basúa eran ciertos, pues el cantante se fue en contra de la chica dorada, a quien acusó de tenerlo lejos de su hijo Eros de 2 años. Gerardo Basúa denunció y dijo, Llevo más de 4 meses, suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo tu padre hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá Paulina Rubio sí lo sabe, aseguró a través de Instagram. Mientras tanto, Paulina ya se encuentra en España como parte de la promoción de su nuevo disco Deseo, pues estará presentando este jueves en el programa El Hormiguero, para estrenar su nuevo sencillo Suave y Sutil, noticia que para Basúa no causó ninguna gracia. Asegurando, solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días pienso en ti, y cuánto te extraño y cuánto te amo. Ahora sé que estás en España y me entero por los medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes y qué haces y cómo te encuentras de salud. Hasta el momento Paulina no se ha pronunciado al respecto, sin embargo parece que su nuevo tema tiene dedicatoria a su ex, pues en una de las frases hace alusión diciendo, La princesa se aburrió del cuento. La princesa se aburrió del cuento.